Gracias a todos los compañeros y compañeras que hoy nos acompañan y definitivamente hoy es una fiesta que ya estábamos ansiosos, como lo dice el compañero Carlos Lara y como lo dicen varios compañeros que hoy se encuentran aquí presentes en donde la mayoría de ellos o de nosotros es un dicho que se ha retomado y que hemos mencionado en las reuniones que hemos tenido porque aquí hay líderes que son verdaderos representantes del trabajo que son líderes que han venido destacando, que tienen una trayectoria entachable y que definitivamente son gente de trabajo. Hoy nos encontramos en tiempos muy difíciles, pero tenemos que aprender a vivir con esta pandemia porque no se va a acabar mañana, ni pasado mañana, ni en un mes. Esto posiblemente dure años compañeros, pero precisamente por eso hoy tomamos la determinación de reunirnos y de saber cómo vamos a trabajar, cómo vamos a sobrevivir porque estamos en tiempos de pandemia, en tiempos difíciles, pero también no vamos a tener pánico ante esta situación y debemos de saber cómo vamos a salir adelante. Esto es el resultado para que todos y cada uno de los representantes que hoy se encuentran puedan hacerle llegar a sus gremios la forma de salir adelante, la forma de vivir porque sí es cierto que un 1%, 2% de la comunidad se está muriendo, pero el 30% de la comunidad no tiene que comer el día de hoy. Por eso es que llamamos a la convocatoria de esta alianza 2020 y sabemos que vamos a tener un gran resultado que no es para contravenir al gobierno, sino para que nos indique y nosotros mismos indiquemos a nuestros gremios cómo vamos a salir adelante y poder tener una participación en la sociedad de vida, de subsistencia, que es lo que debemos de hacer. Porque hoy muchas empresas se han quebrado, muchas empresas han cerrado las puertas y han existido o se han dado muchos trabajos informales, que es a lo que representa esta gran alianza 2020. Operadores de transporte, operadores de transporte pesado como son los sindicatos, comerciantes, colonos, estudiantes, hablamos de toda la sociedad señores, pero hoy vamos a llevar a nuestras casas los sustentos de cada uno de nosotros y decirles cómo vamos a salir en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos de hambre, en estos tiempos de pandemia. Hay muchas cosas que hacer, pero todos saben lo que vamos a llevar a nuestras casas, a nuestros agremiados, no nos vamos a extender, simplemente vamos a seguir trabajando, vamos a seguir fortaleciendo a toda la sociedad para tener un buen resultado. Señores, los convoco a todos estos grandes líderes a hacer alianza, a sumar fuerza y a tener un gran resultado. Muchas gracias señores por toda la confianza que le han regalado a Alianza 2020 y vamos a seguir apoyando toda la sociedad. Muchas gracias compañeros.